Ahí estamos, ahí estamos, Chacanera, miradita, un aplauso para ella, para todos los mañaniles, vamos! Más mi padecimiento, hacerme sufrir y el cuerpo es poquito por compartirme, hacerme darme tu cariño, crucifícame. Dicen que el amor se paga siempre por amor, pero monstruo te conforma si eres tú, no le tengo miedo a nadie, él va a vencer, y el amor es un enredo y me ha perdido. Si la pinta de los tormentos dispone por mí, quise ser tu preferida, hacerme sentir. Tengo el corazón dolido y el alma fuerte, los pesares no me chingan, ni por qué no me chingé. El que espera es el que la besúa en la herencia, y el que no me chingan, ni por qué no me chingan, ni por qué no me chingan. Con el tengo miedo a dar, y es el padecer, ya no lo interés, yo le temo si ya te quedé. ¡Gracias!